Disney Plus ha eliminado la serie de Marvel Runaways de su catálogo en una inesperada purga de contenido, afectando otras producciones basadas en personajes de Marvel. Aunque su cancelación no estaba planeada originalmente, Runaways se convierte en la primera adaptación de cómics de Marvel en abandonar la plataforma. A pesar de tener tres temporadas, la serie no estaba conectada con el universo cinematográfico de Marvel y fue cancelada en 2019. La purga de contenido inició el 26 de mayo con 45 producciones que fueron eliminadas de manera definitiva de Disney Plus como parte de una estrategia que busca reducir costos.